hola hola buenos días amigos bienvenido a mi canal un día más el tour de la obra del estadio santiago verdadero hoy el tour lo va a hacer con mi nieta abuelo saluda así que hoy el tour con rebeca vamos hola hola buenos días amigos bienvenido a mi canal un día más en el tour de la obra del estadio santiago bernabéu torres de campeones cómo está cómo estáis feliz martes amigos hoy sorpresa en el canal modo abuelo con mi nieta rebeca vamos a hacer el tour juntos hola 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 amigos y vamos a tener un tour en modo vuelo y nieta vamos vamos madrid en esta zona de la torre se acaban de los trabajos esta esquinita pero sabemos trabajos en el aparcamiento parece que van a echar más hormigón trabajos en esta zona de la lateral oeste paseo de la castellana paseo de la castellana amigos mucho ruido mucha ferralla muchos trabajos esperamos esperamos que aparezca el escudo más rápido más pronto posible el nombre del estadio como abuelo te encanta esto te gusta seguro pero que soy todo abuelo como gracias para invitarte no ya estamos en el interior del estadio santiago bernabéu amigos como estamos viendo el césped ya está guardado en el bernadero pocas cosas aquí en el interior poca movida porque los asientos ya están colocados en el fondo norte en la zona vip y por todas partes ahora no sé yo si se hará algo más a la superficie del campo porque está muy sucia no veo ni que está limpiando ni nada tampoco veo los ventiladores que no están ni los ventiladores por aquí el vídeo marcador funcionando en el lateral este fondo norte y fondo sur seguro que en el lateral oeste no funciona porque no tiene sentido ahí no lo puede ver nadie es correcto así que pocas cosas en el interior del estadio aquí está rebeca hola hola que no no hay mucha muchísima información del interior ya lo sabemos que casi se están acabando por aquí los trabajos lo que no me gusta lo he hecho en la superficie del vamos el tren de juego está muy sucia no sé a ver si como hemos visto en el vídeo de real madrid que ya el vestuario está acabado no a ver si tenemos acceso pronto y ahí a los banqueos no se ve seguro que todos habéis visto el vídeo del de los vestuarios vestuarios no y del túnel es espectacular como ha sido el museo para ti abuelo genial lo recomiendas que venga a verlo si os recomiendo que vengáis a ver el museo de real madrid así que hay que hacer el tour para ver los trofeos de real madrid es la recomendación de mi nieta de rebeja a que si abuelo si muchas gracias por tus recomendaciones de nada bienvenido a mi canal si si y aquí todavía está el andano ese creo que trabaja en los techos y algo así tampoco en esta zona la zona también está acabada vamos de todas formas poca pocos operarios aquí en el interior del estadio poca cosa como ha dicho mi nieta ha dicho rebeca que poca cosa podemos ver por aquí porque claro no hay operarios no hay nada en la zona del fondo sur ya os digo yo que hay trabajo porque en el no cuando subimos aquí al partido demasiadas cosas por ahí nuevas se trabaja en esta zona del fondo sur en los pasillos y a ver cuando cuando se acaba que todavía quedan bastantes trabajos por aquí por el interior en alguna zona y esperemos que se acabe pronto ya sabemos que quedará los detalles remates rematitos y otras cosas y nosotros vamos a dar una vuelta de los que nos queda quedarse grabado que no creo que hay muchas cosas importantes pero vamos a dar una vuelta yo y rebe para ver lo que está pasando por ahí fuera vamos a grabar para que se quede grabado de hoy de hoy martes 27 de agosto rebeca está esperando que vea el dragón de la tienda que me está preguntando y vamos a ver de verdad que lo vamos a ver que lo ha visto en mi vídeo y ahora quiere que lo vea de verdad sí sí aquel sí abuelo sí es que ha quedado vamos fascinada del museo de todo lo que ha visto porque estuvo pero era más pequeña no sí no sé es que no me acuerdo cuándo creo que fue justo después de la o algo así de la pandemia y ahora ya sabe que más cosas más cosas y es normal es en mayor ya no aquí siempre sí y está aprendiendo más y más y cada día muchísimas muchísimas preguntas me está haciendo madre mía no querías así que vamos chicos y no te olvides como de como digo yo suscribiros al canal de mi abuelo así que si te gusta ya lo sabes no el trabajo los vídeos que estoy haciendo el canal ya lo sabes es pura pasión no es otra cosa suscríbete dale me gusta activar las notificaciones vamos chavales a seguir con nuestro tour vamos vamos abuelo sacamos el césped así sale el césped del invernadero chicos buen trabajo y a guardarlo ya está abierta esta zona de la lateral este amigos por aquí se puede pasear ya tienda como ha sido abuelo como ha sido tu experiencia como como quiere repetirla cuando cuando se abre los vestuarios y el acceso de a los banquillos vamos a repetirlo vale ya se puede pasear por esta zona amigos nosotros vamos a ir ya laterales de hacia la al fondo norte al fondo norte torre de amigos de la decimoquinta y hola vamos no está ahí abuelo está en la otra parte te has olvidado y como estoy en plan abuelo modo abuelo vamos a comer algo por aquí por Madrid y luego esperamos a la mami de beca no sé si lo esperamos o no y nos vamos juntos para casa vamos hemos disfrutado no hemos hecho una foto con la decimoquinta no fondo norte amigos está casi acabado acabado quedan cositas por aquí remates rematitos mañana tendréis un vídeo sobre el fútbol sobre los primeros primeros partidos de la temporada no abuelo voy a grabar un vídeo desde casa mi opinión sobre los partidos primeros partidos de la temporada mi opinión como lo veo como estamos sobre el equipo si cariño en casa lo voy a grabar así que mañana atentos al canal que voy a subir un vídeo sobre como veo que se está como se presenta nuestro equipo al principio de la temporada ahí no queda nada estamos en las torre de mi commenta ya estamos en la torre de camiones de donde empezamos de uno de los 3 y la torre de la torre vamos a ver el vídeo como vices adiós Un abrazo grande para todos, que tengáis una buena tarde, un abrazo grande, buen provecho a la Madrid, hasta la vista baby, vamos, un saludo para los madridistas, vamos, muchas gracias.